¿Quieres saber si estás realmente listo para vender en Amazon? Al final de este video te garantizo que vas a tener la respuesta. Va a ser positiva o probablemente no tanto, pero vas a descubrir si tienes lo que se necesita. Entonces, comencemos. Primero, determinado y persistente, porque los obstáculos van a ser constantes y si alguien te dice lo contrario, no, o sea, te están pintando pajaritos que no son. Ya sea una competencia feroz, o sean devoluciones o cambios en las políticas de Amazon, pero necesitas la determinación de seguir adelante sin importar lo que venga. Joana, pero es que yo soy así y posiblemente algo se me presenta y estoy seguro que voy a dejar todo botado o me voy a rendir después de varios meses. Si tú quieres probar eso, libertad financiera, a tiempo con tu familia, tienes que darte el permiso de dejar esos hábitos antiguos, esos hábitos que en este momento sí te catapultan, ¿no? Te hacen sentir de esa manera, pero entonces tienes que navegar en ese camino hacia el éxito y darte de verdad el permiso de tomar nuevas decisiones. Lo segundo es estar abierto al aprendizaje y eso es una parte del permiso que tú te tienes que dar. Yo todo el tiempo me digo soy estudiante, estoy siempre en modo estudiante. Las reglas del juego cambian, las tendencias evolucionan en Amazon. Si entonces algo cambia, a la gente ahora le gusta que sea de este colorcito o que el producto cambie el tamaño, entonces tú dices no, 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 esa es la manera en que es el producto y punto final. Pero si eso a ti por venta te hace ganar 2, 3 dólares más, tú vas a seguir pues eso, o sea, vas a estar navegando nada más en la mentalidad de la resistencia de no hacer cambios. Tercero, ser paciente y visionario es clave. La paciencia en este negocio lo es todo. Si tú estás aquí buscando un éxito inmediato y que esto va a ir a te de resultados en un par de semanas, entonces no, esto no es para ti. Ya comenzamos de una y si quieres deja este video. Siempre hay algo en lo que uno va a fallar y hay que celebrar esas fallas porque el mundo nos ha enseñado es que las fallas es lo peor que nos pueden pasar y nos catapultamos en realmente ya dejar todo botado. Es parte del viaje, estás en el camino correcto, entonces tienes que darte permiso de tener paciencia si tú quieres comenzar en este negocio y si ya estás, entonces tienes que aceptar que tienes que llevar las cosas con calmita. Cuarto, tener una mente estratégica y analítica. Las mejores decisiones en Amazon se toman basadas en datos, datos que tienes que aprender a leer. Es parte del proceso de aprendizaje, entender las tendencias y planificar estratégicamente con tiempo las vainas. No es que a última hora me voy a lanzar a vender productos de Navidad y ya estamos en noviembre. ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Haz las vainas con tiempo porque si no, mejor no las hagas y mejor vete para la temporada. Yo qué sé, en este caso, lo más cerca sería San Valentín, que sería en febrero. Ahí sí estaría bien que estés en el mes de noviembre ya con un producto que estás enviando. O sea, lo que tú vendes, en este caso, digamos, en San Valentín, lo puedes vender en el siguiente San Valentín y en el siguiente San Valentín. O sea, no es que se acaba nada más porque lo haces una sola vez. Pero yo y mi recomendación con toda la experiencia y todas las cosas que me han sucedido en mis propios errores en Amazon es vender un producto que esto las personas necesiten todo el tiempo, no nada más en la temporada de Navidad o San Valentín y así. Quinto, sé auténtico y genuino. O sea, realmente subo mis productos y todo se basa en la analítica, en la base de datos, en escoger un producto ganador. Pero mira, la autenticidad lo es todo en este negocio. Es fácil perderse en el ruido, pues, del mundo de Amazon porque tú tienes que recordar quién eres y tienes que recordar quién quieres ser, ¿sí? Que esa autenticidad que nosotros tenemos es lo que nos va a hacer destacar y conectar con nuestros clientes en Amazon. Yo le agregaría ese producto extra porque sería algo que a mí me gustaría tener, ¿sí? Tú también tienes que pensar en algo que a ti, tú sientes que va a ser el producto muchísimo más flexible, más fácil y, obviamente, más rentable. Y ahí tenemos que despegarnos un poco de lo que está haciendo la competencia porque, precisamente, tenemos que darnos cuenta de lo que a ellos les hace falta. Hacer un cambio exitoso es tener un producto altamente rentable también en Amazon. Si ves estos rasgos en ti, estás en el camino correcto. Si no, no te preocupes. Todos estos cambios se pueden hacer, se pueden ir desarrollando, pues, con el tiempo y con esfuerzo. Pero lo más importante es que te tienes que dar el permiso de volverte la persona que quieres ser porque en estos momentos seguramente no lo eres. Tienes que dejar esos hábitos y tienes que navegar hacia ese mundo de transformación porque eso no va a llegar solo. Es solamente, solamente va a llegar si tú te lo permites. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Si les gusta ese tipo de video, escriban la palabra Joana, tal cual, como es mi nombre, Joana, en los comentarios y sé que voy a poder crear más videos como este y les va a gustar muchísimo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!